Whatsapp Goal es una solución para monitoreo, administración y gestión de redes. Hace poco tiempo, el 12 de julio, lanzamos la última edición, Whatsapp Goal 17. Es una solución para monitoreo, administración y gestión de redes. ¿Qué significa esto? Para bajarlo un poco a tierra. Lo que Whatsapp Goal hace es descubrir dentro de una compañía, sea cual sea la cantidad de usuarios o dispositivos que tenga, descubrir cada uno de los activos en la red y estar permanentemente tirando pines y reportes acerca del funcionamiento de estos dispositivos. Lo que nosotros estamos planteando es un intercambio fuerte que viene a romper con el esquema de licenciamiento que estábamos teniendo hace muchos años. La diferencia es que hoy por hoy nos permite monitorear cantidad exacta de dispositivos y ya no rangos en lo que se refiere a lista de precios. Esto hace en definitiva que la inversión del cliente sea la precisa y la justa en no estar sobredimensionando. Lo que estamos planteando es una interfaz muchísimo más dinámica, la consola que el administrador o que la persona de TI va a estar absorbiendo y mirando, controlando todos los dispositivos. Hay toda una cuestión también de integración de nuestros plugins, de nuestros agentes que funcionan con nuestro motor, con nuestra licencia madre, que es la licencia de Whatsapp Goal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!